El dominicano que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Central Ramón de Lara de las Fuerzas Armadas es Eduardo Rosario Gil, de 46 años. Rosario Gil pasaba por el lugar en el momento justo del accidente y una piedra lanzada por el choque entre el autobús de turistas y el camión le produjo una contusión craneal que lo mantiene en estado crítico. En ese mismo centro se encuentra en recuperación una nacional rusa de 25 años que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Se le hizo una reducción cerrada porque presentaba una fractura bilateral de pelvis. Otros 10 turistas rusos se recuperan en el centro médico UCE, uno en cuidados intensivos, los demás estables. No corre peligro la vida de los mismos y que muy posiblemente 8 de los 10 en el día de mañana se han dado de alta. Hay dos que necesitan una valoración más profunda. El Ministerio de Turismo informó que han mantenido comunicación con la diplomacia rusa y que hasta el momento no han recibido quejas. El director de prensa de la institución dijo que han velado para que los heridos reciban atenciones de primera. Es un accidente que pasa en cualquier parte del mundo. Aquí pasó en autobús, en otros países ha pasado en aviones. Y lo más importante es que no haya pérdida humana. Así que los médicos de República Dominicana, que todas las autoridades, hagan su mejor esfuerzo. Al momento del accidente, los turistas rusos se trasladaban hacia el aeropuerto de La Romana por la autovía del Coral tras agotar sus vacaciones en la República Dominicana. Urelin Montero, Noticias S&N.